Bueno, en este video vamos a abordar el tema de teoremas de derivación. Sin embargo, antes de empezar con el tema de teoremas de derivación, voy a mostrar lo que es las notaciones que utilizamos para las derivadas. Si utilizamos la notación tradicional, y igual a f de x para indicar que la variable independiente es x y la dependiente es y, entonces las notaciones comunes para la derivada son las cuatro que están mostradas en esta diapositiva. Tenemos la notación de Leibniz, la notación de Lagrange, la notación de Cauchy y la notación de Newton. Vean, pueden observar ustedes cómo tenemos la derivada de y con respecto de x. En la segunda notación, por ejemplo, es costumbre decirlo simplemente y', aunque se está asumiendo que es la derivada de y con respecto a la variable x. Tenemos cuatro notaciones, sin embargo, yo utilizaré más las primeras dos notaciones. Bueno, ya entramos entonces con los teoremas de derivación. Si ustedes recuerdan o han seguido básicamente estos apuntes, el proceso para encontrar la derivada de una función se denomina derivación. Y además nosotros vimos la definición de la derivada, es decir, vimos que la derivada realmente era un límite, y este se podía calcular con el límite que tengo mostrado, que f' de x era igual al límite cuando h se aproxima a cero, de f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Pero si notan es demasiado tedioso o complejo estar aplicando cada vez que yo quiera obtener una derivada, este límite, por lo cual se han desarrollado algunos teoremas que vienen siendo nuestras fórmulas para derivación, que básicamente nos van a dar las reglas que van a simplificar la tarea de hallar una derivada. Es decir, vamos a desarrollar las fórmulas clásicas para derivar funciones. Y cada una de ellas las tenemos clasificadas en el formulario que estamos siguiendo. La primera de ellas que vamos a ver está numerada como el teorema número 3, y básicamente nos está diciendo que es la derivada de una función constante. Y ahí la tenemos. Si f de x es igual a una constante, entonces su derivada es cero. Ahora, ¿por qué la derivada de una constante es cero? Bueno, para poder demostrar esto, vamos a demostrar que f' de x es igual a cero. Primero hay que entender que c representa una constante, es decir, puede ser raíz de 27, pi medios, 7, un octavo, menos un noveno, etc. Cualquiera que ustedes vean de esas constantes, su derivada siempre va a ser cero. Pero para poder comprobar este resultado, necesitamos aplicar la definición de la derivada. Es decir, la que ustedes están observando aquí en pantalla. Esta que está aquí mostrada, que es la derivada vista como un límite. La aplicamos para la función constante. Vean ustedes que en esta ocasión f de x es igual a x. Y entonces al aplicarlo, ¿qué me da a entender? Perdón, f de x. F de x es igual a una constante. Recuerden ustedes que si una función es una constante, no importa dónde la evalúen, si en x más h, como aquí me está indicando, esta primera parte me dice, vas a valorar tu función en x más h. O sea que si fuera, como es una constante, no importa si la evalúen en x más h, en un 7, en un 9, en un menos 5, etc. Siempre va a quedar la misma constante. Eso lo vimos desde el tema de funciones. Es por eso que vean ustedes que en lugar de poner f en x más h, se está colocando la misma constante. Luego sigue menos f de x. ¿Y quién es f de x para mí? Pues la constante. Por eso puse menos c. Todo esto sobre h, aquí está sobre h. Y c menos c va a dar 0. 0 entre h va a dar 0. Y el límite cuando h se aproxima a 0 de 0 es igual a 0. Entonces hemos demostrado la regla de derivación que tenemos aquí sombreada en un recuadro color verde. Por este hecho, es que la derivada de cualquier constante va a dar 0. Por ejemplo, si yo les dijera f de x es igual a 5, y yo quisiera calcular su derivada, su derivada simplemente sería 0, porque 5 es una constante. Si yo les dijera que f de x es igual a menos pi tercios, entonces su derivada también va a ser 0, porque es una constante. Así es como se aplica este teorema de derivación. Pasemos a un teorema enmarcado con el número 4, que es la derivada de la función identidad, es decir, la derivada de x. Nos está diciendo que si f de x es igual a x, entonces su derivada simplemente va a ser 1. Para demostrar este hecho, que siempre que yo tenga x su derivada va a ser 1, otra vez hay que tener que aplicar la definición de la derivada. Es decir, tenemos que aplicar este límite nuevamente. Para aplicar ese límite, observo que la primera parte que debe aparecer es la función evaluada en x más h. Mi función en este teorema es x. Vean, aquí está. ¿Y qué me está dando a entender aquí? f en x más h, que la x que aparece aquí, que yo estoy observando, se va a cambiar por x más h. Por eso es que vean ustedes, que en este siguiente renglón, en lugar de poner simplemente a x, estoy poniendo x más h, por lo que se nos está indicando aquí. Luego sigue un signo negativo. Aquí está el signo negativo. f de x, ¿quién es f de x? x, por eso quedó menos x. Ahora, x menos esta x va a dar 0, más h, h. Por eso queda h sobre h. Y h sobre h lo podemos interpretar como 1, y el límite cuando h se aproxima a 0 de 1, que es una constante, es el mismo 1. Recuerden que en un límite de una constante es la misma constante. Así con esto queda demostrado que la regla de derivación de x siempre va a ser 1. Pasamos con el siguiente teorema, el cual es el teorema número 5. Y es una de las fórmulas que utilizamos demasiadas veces. Y nos está diciendo que si f de x, como aquí está señalando, f de x es igual a x a la n, donde n es un entero positivo, entonces su derivada es n por x a la n menos 1. Es decir, que el exponente que teníamos aquí, que es n, pasa a multiplicar, la base se conserva que es x, y al exponente, que es n, se le va a restar siempre una unidad. Ahora, ¿para qué, o cómo, o por qué es verdad este resultado? Pues nuevamente, como queremos mostrar este resultado, nos apoyamos de la definición de la derivada, la cual nuevamente, es este límite. Aplicamos exactamente lo mismo, empezamos con el límite, y luego con la función evaluada, en x más h. Mi función en esta ocasión, aquí lo tengo, es f de x es igual a x a la n. Recuerden que lo único que les está dando a entender esta parte, es que la x que aparezca en su f de x, es decir, esta, se va a intercambiar por x más h. Es por eso que en el siguiente renglón, en lugar de poner f en x más h, puse x más h a la n. Porque vean como esta x, la cambio por el x más h, y el n se conserva. Ahora es menos f de x, y f de x es x a la n. Aquí está. Ahora, para poder resolver este límite, vamos a utilizar el teorema del binomio. El teorema del binomio, es el que ustedes están observando, en esta parte que está aquí marcada. Entonces, el teorema del binomio nos dice, que x más h a la n, puede ser reescrita, de toda esta forma. Entonces, en el siguiente paso, lo que yo voy a hacer, es que esta parte que estoy marcando, la voy a intercambiar, por todo esto que está aquí. Entonces, tendría lo siguiente, vean como el x más h a la n, ya lo intercambié, luego seguí al menos x a la n, todo esto sobre h. Pero, ¿cuál es la ventaja? Bueno, que esta x a la n, con esta menos x a la n, se va a convertir en un cero. Y entonces, lo que quedaría, es esta parte que está aquí abajo. Pero, nuevamente aquí observo algo. En esta parte, hay un factor común. ¿Quién es el factor común? Pues, es simplemente, h, en la parte del numerador. Vean que si ustedes lo factorizan, quedaría el límite, cuando h se aproxima a cero. En la parte superior, quedaría h, por n, por x a la n menos 1. Pero, como ya le quité a esta h, aquí está factorizada, ya no la coloco. Luego sigue, más n, por n menos 1, sobre factorial de 2, por x a la n menos 2. Pero, como aquí tengo una h cuadrada, y estoy factorizando una h, en lugar de poner h cuadrada, pongo una h, más, puntos suspensivos, y seguiría de esa manera. Pero, ¿cuál es la ventaja? De factorizar h. Pues, como yo tengo aquí una h, vean, aquí está en el denominador, esta h que va a estar multiplicando toda esta parte, h con h, se puede volver la unidad, y lo único que quedaría, es lo que estaría aquí, entre paréntesis. Es decir, esta parte, que está aquí, es lo que nos quedaría. Ahora, si yo ya resuelvo este límite, vean como todas las h van adquiriendo el valor de cero. Aquí, esta h se va a tomar un valor de cero, por toda esta cantidad que está multiplicando, va a dar cero, aquí va a dar otro cero, por toda esta cantidad cero, aquí va a dar un cero, otra vez sería aquí, cero. Entonces, lo único que va a quedar, es este término. Pero como no hay una h, se puede interpretar que entonces, lo podríamos ver como si fuera una constante, porque la variable de interés en el límite, es h. Así que esto lo tomamos como una constante, y el límite de una constante, es la misma constante. Y entonces, esta sería la respuesta del límite. ¿Qué nos da a entender esto? Que efectivamente hemos demostrado, esta formulita que está aquí. Y es una de las más elementales, que cuando yo quiera derivar x a la n, simplemente exponente pasa a multiplicar, y a exponente le resto la unidad. Veamos un ejemplo. Vean aquí, que la regla que yo voy a utilizar, si f de x, es igual a x a la n, entonces por la regla anterior, su derivada, simplemente es, n, por x, a la n, menos 1. ¿Quién es n? El exponente. Entonces aquí pongo, f de x, es igual a x a la quinta. El exponente es 5, y entonces la derivada quedaría así. Vean, exponente pasa a multiplicar, el exponente 5, pasa a multiplicar, quedaría 5. La base, o sea la x, se conserva. ¿Y qué le tengo que hacer al exponente? Le tengo que restar una unidad. Y 5, como aquí me está indicando, le restas una unidad al exponente 5, menos 1, quedaría 4. Y aquí está su derivada, sin ningún tipo de problema. Si por ejemplo tuviera f de x, es igual a x cúbica, ahora el exponente, ¿quién es? Es 3. Entonces su derivada sería simplemente, 3 pasa a multiplicar, base se conserva, al exponente se le resta una unidad, 3 menos 1, quedaría 2. 3x cuadrada, esa sería la respuesta. Ahora vamos con el teorema número 6. El teorema número 6 nos dice, que si g de x es igual a c por f de x, donde c es una constante, la derivada de g simplemente es, la derivada de f, multiplicada por el valor de la constante. Eso nos está diciendo. Entonces, para poder demostrar esta regla, recuerden que c es una constante, y vamos a pensar que f' de x existe, porque en ocasiones una derivada no existe, si esto se cumple, entonces esta derivada es igual a esta parte. La derivada de f multiplicado por el valor de la constante. ¿Y cómo se imaginan que tendríamos que demostrar esto? Así es, nuevamente, por la definición de la derivada, es decir, el límite que tenemos aquí mostrado. Recuerden ustedes, vean un detalle, estamos acostumbrados a verlo así, f' de x era igual al límite cuando h se aproximaba a 0, de f en x más h, menos f de x, todo esto sobre h. Esto era f' de x, pero no se queden con la idea de que siempre va a ser f. Por ejemplo, podría ser k, por ejemplo. Si fuera k' de x, lo único que cambiaría en el límite es que en lugar de estar poniendo a f, como aquí, pondríamos una k. Por ejemplo, sería k en x más h, menos k de x, todo esto sobre h. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, en el teorema 6, tenemos que ver la función, ¿por qué no está represado? Por g. Así que al aplicar esta definición de la derivada, en lugar de poner a f, ¿qué vamos a poner? A g. Es por eso que vean que g' de x es igual a toda esta parte. Vean cómo en lugar de poner a f, estoy poniendo a g. Entonces iniciamos nuevamente. Recuerden que para esta formulita, habíamos dicho que g de x era igual a c, por f de x, donde c era una constante. Entonces, para la primera parte, que es g de x más h, observo que la x, que esta es la única que aparece, ¿por quién se va a cambiar? Por x más h. Por eso en el siguiente rellón dice, c por f en x más h, menos g de x, ¿y g de x cuánto vale? Todo esto. Por eso puse menos c por f de x, todo esto sobre h. Pero observen que en la parte del numerador hay un factor común. El factor común es c. Si yo lo factorizo, quedaría c multiplicado por toda esta expresión. Pero como c es una constante, desde la unidad de límites, sabemos que la constante, podemos digamos sacarla del límite, que quede la constante por el límite, y quedaría de esta manera. Pero, ¿qué observo aquí de detalle? Esta parte que está aquí, si ignoramos momentáneamente a c, solo nos concentramos en esta parte, ¿qué es? Es f' de x, ¿ya se dieron cuenta? Como cuando aparece el límite, cuando h se aproxima a 0, de f en x más h, menos f de x sobre h, esta se puede intercambiar, por f' de x. Es por eso que esta parte, realmente se puede reescribir, como f' de x. ¿Y todo esto por qué sería multiplicado? Pues por una constante. Y esto sería esta parte. Para que tengamos un ejemplo, pensemos, que g de x fuera igual a una constante, por decirlo 5, por una función f de x, que sea x. Ahí está, esta es g de x, 5x, donde c es igual a 5, y donde f de x, es igual a x. Entonces, su derivada, por este teorema que acabamos de demostrar, ¿qué nos está diciendo que es? La derivada de lo que es f, multiplicado por el valor de la constante. La derivada de f aquí, ¿cuál es? Una, por el teorema anterior que acabamos de ver, por el valor de la constante que es 5, una por 5, 5. Y ya está la derivada. Vean que es muy sencillo aplicar este teorema. Así, si yo les pusiera que g de x es igual a 7x cuadrada, por ejemplo, su derivada simplemente sería, la derivada de x cuadrada por 7. La derivada de x cuadrada, es 2x, por 7, quedaría 14x. Vean que es muy fácil, no hay gran complicación aquí. Entonces, ahora pasamos con el siguiente teorema, que está señalado como el teorema 7. Que si k de x es igual a f de x más g de x, donde f y g son funciones diferenciables, entonces k' de x es igual a f' de x más g' de x. Nos está dando a entender esto, que si yo tengo una suma de funciones, pues la derivada de esta suma de funciones, es la suma de sus derivadas. Es lo que nos está diciendo el teorema 7. Y nuevamente, para demostrar este resultado, tenemos que aplicar la definición de la derivada, es decir, al límite. Pero vean ustedes cómo obra la función de interés, que es esta. ¿Qué letra la va a representar? K. Así que para aplicar la definición de la derivada, en lugar de poner f' de x, vamos a colocar k' de x. Y aquí k y k. Entonces, me está dando a entender aquí. Primero vas a colocar a k evaluada en x más h. Y entonces, ¿k cuánto vale? K es todo esto. f de x más g de x. ¿Y qué me está dando a entender la primera parte que haga? Que en k, toda x que yo vea, acá hay una, y acá hay una. ¿Por quién la voy a cambiar? Por x más h. Es por eso que vean que primero aparece f en x más h, luego sigue el más, g, aparece otra x, la cambio por x más h. Aquí está. Luego sigue el menos el valor de k, y el valor de k es todo esto. Por eso puse menos f de x más g de x. Todo esto sobre h. Ahora, yo sé que puedo agrupar una suma de la manera que yo quiera. Y la manera que es conveniente para mí es agrupar a f de x más h con menos f de x, como aquí está, y a g de x más h con menos g de x, como aquí está, porque este menos afecta tanto a f como a g. Y quedaría agrupado de esa manera. Cuando yo tenga un elemento en el denominador, puedo separarlo a mi gusto. Es decir, lo que me conviene a mí es esta parte. ¿Pero por qué me conviene así? Bueno, porque desde los teoremas sobre límites, yo sé que si tengo una suma, puedo aplicar el término elemento a elemento. O sea, como está aquí mostrado, el límite del primer sumando más el límite del segundo sumando, como aquí está. Pero, ¿cuál es el interés de este? Dense cuenta ustedes que aquí qué forma tiene la de la derivada, y aquí qué forma tiene también la de la derivada. Pero aquí, ¿qué letra es la que está representando esta derivada? f. Por eso se pone f' de x. ¿Y aquí quién es la letra? g. Por eso aquí sería g' de x. Y con esto hemos demostrado que la regla de derivación de una suma de funciones simplemente es la suma de sus derivadas. Y para la resta sería algo similar. Si en lugar de tener un más, tuviéramos un menos, la diferencia, en este caso, sería la diferencia de las derivadas. No hay ningún problema. La demostración sería similar a la anterior. Ahora vean que yo quiero encontrar una derivada. Quiero determinar la derivada para esta función que tengo aquí mostrada. Para encontrar esa derivada me doy cuenta que se tendrían que aplicar los teoremas que acabo de observar. Aquí tengo el de una constante por una función, que simplemente recuerden que es la derivada de la función por la constante. Y tengo sumas y restas, o sea que tengo que aplicar tanto el teorema 8, que es el de la diferencia de funciones, como el teorema 7, que es la suma. Y además tendría que aplicar este otro teorema, que es de la constante por la función, y todos ellos se van a aplicar. Pero son muy fáciles de recordar porque vean que quedaría así. f' de x va a ser igual a lo siguiente. Simplemente debo derivar todos los elementos. La derivada del primer elemento, simplemente lo derivo como el x a la n, que hacemos exponente, pasa a multiplicar 4, pasaría a multiplicar a quién? Al 3. Y eso me quedaría 12. Base se conserva y al exponente le restamos la unidad. 4 menos 1, 3. Luego sigue el siguiente término. 3 por menos 2 quedaría menos 6. Conservo la base que es x y al exponente le resto la unidad. 3 menos 1 quedaría aquí 2. Ahora voy con el siguiente término. 2 por más 5 más 10. Base se conserva, al exponente le resto la unidad. 2 menos 1, 1. Y x a la 1 es lo mismo que solo dejar x. Ahora, la derivada de esto, la derivada de x es, la derivada de la función de la identidad es 1 por la constante de menos 4 quedaría menos 4. Y lo que sigue que es 18 que sería pues una constante y la derivada de una constante ¿cuánto es? 0. Por lo cual ya no lo colocamos y esta sería la derivada. Y toda la derivación de este polinomio es así todo gracias al teorema 8, al teorema 7, al teorema número 6, al teorema número 5 y al teorema número 4 y 3. Todos estos teoremas vean como aquí se veía demasiado complejo pero su aplicación es realmente simple como están observando aquí. Ahora vamos por una regla de derivación más. ¿Cuál regla de derivación? Pues simplemente la regla del producto, la famosa regla del producto de funciones, la cual nos dice que si k de x es igual al producto de la función f de x por g de x donde f y g son funciones diferenciables, entonces su derivada simplemente es el primero tal cual está que es f de x por la derivada del segundo que sería g por eso aquí dice g' más el segundo tal cual está vean g se pasa igualita por la derivada del primero como aquí está señalado. Ahora si ustedes quisieran demostrar la regla del producto y porque esto es así tendríamos que aplicar nuevamente lo que es la definición de la derivada es decir otra vez a este límite lo volvemos a aplicar. Vean ustedes como la función es k por eso puse k' y no f' k en x más h menos k de x todo esto sobre h hacemos lo mismo ¿cuánto vale k? todo esto ¿qué me está diciendo el primer término que haga? que toda x que aparezca en k la cambie por x más h por eso aparece primero f de x pero en lugar de la x ponemos f de x más h aquí está luego por g de x la x por quién a cambio por x más h y luego sigue menos el valor de k ¿cuánto vale k? f de x por g de x y quedaría así sobre h para calcular este límite vamos a sumar y restar esta expresión f de x más h por g de x esta expresión vean aquí está esta parte y esta parte se conservaron aquí está lo único que se agregó fue esta parte y nosotros sabemos que si lo agregamos no afectamos en nada esta expresión ¿por qué? porque lo que estoy agregando realmente es un cero y sabemos que al agregar un cero no afecto la expresión si estoy sumando un más cero y f de x más h más g de x más f de x más h más por g de x que es un cero así que no afecte nada pero entonces ¿por qué lo agregué? porque al agregarlo yo puedo hacer una agrupación que me conviene la cual es esta que está aquí marcada pero para que ustedes puedan verlo lo que está pasando aquí es que en estos primeros términos se los voy a marcar para que lo puedan ver en estos primeros dos términos hay un factor común el factor común es f de x más h y en estos según dientes dos términos hay otro factor común y el factor común es g de x si en el primer término factorizo a f en x más h y en este término factorizo a g de x y cada uno de ellos va a quedar dividido entre h quedaría lo que está aquí mostrado vean y nuevamente aplicando los teoremas sobre límites yo me puedo dar cuenta de lo siguiente el límite se puede aplicar al primer sumando que es esto aquí está aplicado vean luego el límite que es este se aplica a este siguiente sumando que es esto y aquí está y veo que esta primera parte tengo un producto ah pues yo puedo simplemente aplicar el límite al primer factor por el límite del segundo factor como aquí está otra vez por los teoremas sobre límites aquí se hace exactamente lo mismo y quedaría esta parte pero ¿qué es esto? bueno esta parte dénse cuenta a ustedes que qué es la derivada pero de qué letra de g por eso aquí se puso g' de x si lo observan ahora en esta parte también tomó la forma de la derivada pero de quién de qué letra de f y aquí está y aquí tengo g de x se interpretaría como una constante aquí está y aquí f en x más h si h quiere valor de 0 quedaría simplemente f de x y con esto queda demostrada la regla del producto nuevamente vamos a hacer un ejemplo de su aplicación recuerden aquí que vamos a poner que teníamos la idea nosotros de que f' de x era igual por ejemplo a si vamos a decir aquí que f de x es igual a h de x por g de x donde h de x es este y g de x es este y entonces la derivada simplemente sería el primero tal cual está vean h se escribe tal cual por la derivada del segundo más el segundo tal cual está que es g de x por la derivada del primero que es h' de x aquí está mi fórmula para derivar y no hay mucho problema porque vamos a poner f' de x es igual al primero tal cual está ¿quién es el primero? 3x cuadrada más 5 lo pongo igualito como está sin modificar nada 3x cuadrada más 5 por la derivada del segundo y la derivada del segundo esto es el segundo vean este es el primero y este es el segundo o sea este es h este es g la derivada de x cúbica sería 3x cuadrada la derivada de menos x sería menos 1 luego sigue este más más el segundo tal cual está o sea x cúbica menos x tal cual está por la derivada del primero que es este la derivada de esto sería 2 por 3 6x derivada de 5 es 0 por lo tanto solo se quedaría 6x entonces ya lo podría dejar así de hecho ya está la derivada solo vamos a realizar los productos si yo realizo los productos quedaría 3x cuadrada por 3x cuadrada serían 9x cuarta 3x cuadrada por menos 1 menos 3x cuadrada 5 por 3x cuadrada más 15x cuadrada 5 por menos 1 menos 5 y aquí sería x cúbica por 6x más 6x cuarta menos x por 6x menos 6x cuadrada simplificamos por términos semejantes 9x cuarta más 6x cuarta quedaría 15x cuarta menos 3x cuadrada más 15x cuadrada sería 12x cuadrada positivo menos 6x cuadrada quedaría más 6x cuadrada positivo y luego agregó al menos 5 y ya está la derivada vean que sencillo fue obtenerla aplicando la regla del producto si desde aquí ya es la derivada solo la simplifique porque en ocasiones es más cómodo arrastrar un resultado de esta manera ya que en la siguiente unidad vamos a ver qué hacer con estos resultados qué significan y después tenemos la famosa regla del cociente tenemos que si kdx es igual a un quebrado o sea una función entre otra gdx sobre gdx su derivada simplemente es el de abajo tal cual está por la derivada del de arriba que es el numerador vean aquí está menos el de arriba tal cual está por la derivada del que está abajo todo esto dividido entre el de abajo elevado al cuadrado y para demostrarlo sería otra vez la definición de la derivada como límite pero ya no los aburro con eso creo que ustedes ya podrán interpretarlo vean ahí lo tengo colocado y aquí tengo todo el procedimiento lo dejo unos instantes para que puedan visualizarlo le pueden poner pausa al video y analizarlos por ustedes mismos con lo que les he explicado ya deberían poder y aquí tengo la siguiente parte entonces vamos a hacer el ejemplo de esta regla del cociente vamos a pensar que en este ejemplo que yo tengo mostrado g de x es igual pero en f de x es igual a g de x sobre h de x y que me dice la regla del cociente bueno que la derivada de este cociente sería el de abajo tal cual está por la derivada del de arriba menos el de arriba tal cual está por la derivada del de abajo todo esto dividido entre el de abajo elevado al cuadrado y entonces f prima de x observen que para mi g es este y h es este que está aquí abajito porque aquí está la división vale entonces le aplicamos la regla del del cociente y sería el de abajo tal cual está o sea x cúbica menos x ¿por quién? por la derivada del que está arriba y la derivada del de arriba o sea de 3x cuadrada más 5 ¿cuál es? 6x menos el de arriba tal cual está que es 3x cuadrada más 5 multiplicado por la derivada del que tenemos abajo que sería 3x cuadrada y la derivada de menos x menos 1 todo esto entre el de abajo elevado al cuadrado y el de abajo es x cúbica menos x pero como la fórmula del cociente dice todo esto elevado al cuadrado y entonces f prima de x es igual a lo siguiente y nuevamente lo puedo dejar así pero pues lo voy a simplificar quedaría 6x por x pues a los productos 6x por x cúbica sería 6x cuarta menos x por 6x menos 6x cuadrada y luego aquí sería vean 3x cuadrada por 3x cuadrada 9x cuarta pero por el menos que está aquí vamos a ir cambiando los signos de los productos que vamos a ir haciendo por eso es que aquí voy a poner menos 9x cuarta 3x cuadrada por menos 1 menos 3x cuadrada por el menos de afuera más 3x cuadrada 5 por 3x cuadrada 15x cuadrada por el menos de afuera menos 15x cuadrada 5 por menos 1 menos 5 por el menos de afuera más 5 todo esto sobre x cúbica menos x al cuadrado y además todavía esto se puede reescribir así veamos 6x cuarta menos 9x cuarta menos 3x cuarta menos 6x cuadrada más 3x cuadrada menos 3x cuadrada menos 15x cuadrada menos 18x cuadrada y luego simplemente va más 5 y todo esto sobre x cúbica menos x al cuadrado y ya está mi derivada aunque desde aquí en teoría ya está derivado entonces vamos a resumir todos los teoremas que son las reglas básicas para derivar en esta pantalla veanlas ustedes son simples 8 reglas muy básicas para derivar la primera es la derivada de una constante que es 0 la derivada de x que es 1 o sea la derivada de la función identidad el teorema 5 me dice que la derivada de x a la n es simplemente el exponente que es n pasa a multiplicar la base se conserva y al exponente siempre se le va a restar una unidad en el siguiente teorema básicamente es una constante multiplicada por una función me dice que para encontrar su derivada simplemente derivo a f de x y el resultado lo multiplico por el valor de la constante esto no sé si se estén preguntando ¿qué significa esto? simplemente está diciendo vas a derivar con respecto de x a lo que está encerrado entre paréntesis o bien entre corchetes es lo único que está diciendo lo vas a derivar bueno en el siguiente teorema nos dice que si yo quiero encontrar la derivada de una suma de funciones la respuesta simplemente es la suma de las derivadas si yo quisiera encontrar la derivada de una diferencia de funciones simplemente su derivada es la diferencia de las derivadas de las funciones si yo quisiera encontrar la derivada de un producto de una función por otra función simplemente tener que aplicar la regla del producto es decir el primero tal cual está por la derivada del segundo más el segundo tal cual está por la derivada del primero y la regla del cociente me está diciendo que es el de abajo tal cual está por la derivada del de arriba menos el de arriba tal cual está por la derivada del de abajo todo esto dividido entre el de abajo elevado al cuadrado estas reglas de derivación es sumamente importante que ustedes las memoricen porque son las básicas entonces por este video sería todo